¡Suscríbete al canal! Joder, por ti macho, no hay una alegría, eh Oye, wait ¿Han salido los Tres Barbas? Ey, 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 ey ¿Han salido Brand, Bandar y Tavis? No me lo puedo creer ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué probabilidad había de esto? ¡Hala, hala, hala! ¿Alguna vez habéis visto esto? ¡Brand, Bandar y Tavis! ¡Hala, hala, 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 hala! Si tuviera Brand normal y no... Bueno, que también tiene barba este Brand ¡Hala, hala, 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 hala! Tuki, tuki Tuki, tuki... Vamos a quedarnos Blanca Nieves y los Tres Eranitos pelirrojos Mazados Sí, sí Pero no hay un cuarto No hay un cuarto, Barbas, ¿no? Son los Tres Héroes La niña de conseguir No, 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 no Recuerda que Gapo cree en ti Vale Vamos así, vamos así Ya, eh... Justo contra este rival No es tan bueno esto Pero... Si se queda en el uno Igual me tengo que plantear Meter la gema Vamos a Tres Gritos Bastante cómodo Si sale uno, subimos Si no sale ninguno Es cuando te pones triste Hay un buen lobby, eh Hay Murlocs Hay piratas Hay jabatos Hay no muertos Son buenos gritos de batalla En Arly ¿Qué planean? Sí son, pero no preguntes Vale, 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 vale Final sabe cosas, eh Hasta fin de mes, buen Hay que pegar un sprint Histórico, vaya Tiene que ser histórico Tiene que ser historia De Battlegrounds Y hoy el día No me está acompañando Pero tampoco está siendo Un mal día, ¿no? Por lo demás Es que no necesitamos Un mal día Necesitamos el día Estamos a tiempo Han salido los Tres Barbas Yo creo que los Tres Barbas Son cosas, eh Gemeamos un poco, ¿qué? Ha subido el Tres No hace falta gemear Dos gritos, eh, chicos No creo que me saque el gato Tengo una sensación, eh Tengo, tengo Voy a preparar la canción De los finqueros Porque creo que Completamos el bingo De los emotes Esta partida Eh, la voy a sacar, ¿eh, gente? De, eh Déjenme soñar, eh ¿Cómo era la canción del bingo? Esta era Es un pálpito Es un púlpito Como el de las iglesias Se viene No Se cagó Se cagó Es un púlpito Los ostros Bingo Júgalos ya Grita bingo vos también El bingo televisado De El Salvador Bingo Muy pronto Espéralo Busca Muy pronto Lo ha dicho el vídeo Lo ha dicho el vídeo No lo he dicho yo Lo ha dicho el vídeo Muy pronto Espéralo Lo ha dicho el vídeo No lo he dicho yo Las gemas eran mejor en Brand Definitivamente Pero estaba emocionado Por un pálpito Por un cosmos Un algo Hallado 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 No sé qué Hallado 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 Chicos Hallado El pobre se lleva 12 años Se queda 15 Había turno 4 Flipo Flipo Yo también flipo La verdad Tuki ¿Pareja? Otra pareja más Another pair Yeah I'm going to do another pair Y en la vuelta vendes un pair Por comprar un triple Venga Bingo Vamos a ganar Bingo I think We can Sell a pair To get A triple ¿Vale? Lo veo claro Creo que es fundamental Sonidos de paloma Sonidos de paloma Es una de las cosas Random que he puesto en el string De las que más quejas ha habido Así que no los voy a poner Por alguna razón A la gente le caen mal Las palomas ¿Vale? No sé amigos No lo sé No lo sé No lo sé Tengo De verdad Tengo esta sensación Es que tengo La tengo No sé por qué la tengo Esta partida es All the brands are toxic All the ambiciones Es la pirata La pirata Confía en ella Confía en el plan Eh, me quiere copiar Las pirates Bingo No llevo Mi mesa creo que era Un poquito Una pizca Dependiente De las pirates La vida Ya Ya, ya, ya Yo puedo entender Las sensaciones Puedo entenderla Bingo Flipo Yo también flipo La verdad Estos campos De batalla Tienen tela Eh Si tienen tela Si Bueno ¿Qué te parecen Las mejoras? Drama No me gustan Las mejoras Hostias Le tengo que meter Tauta alguna tontada Eh Se la meto We have to No me gusta La mejora Gapo Si no te importa Amigo A la vuelta Me gustaría Triple 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 Dime Triple Bingo Todos A bailar El bingo Que no Que a la vuelta Sobre el Triple ¿Cómo era? Ay ¿Qué decía Triple? No había Un juego O algo Que decía Triple De la DS De la Nintendo DS Triple En el Mario En el Mario Este del póker El póker De Mario Bros Cuando hacía un trío No decía Triple No lo estoy inventando Lo más grande Vaya Mi primer triple Será triple No sé Si quiero Que eso se cumpla Bingo Vamos a ganar Bingo Bingo Trip Cuando Mario Hacía un trío El trío de cartas Fue al póker Mario Era ludópata Trip Ya ya No No Cabrón ¿Qué sacas de ahí? Si le pegaba al otro Llegábamos Venga Va Ya vale Ya vale Perdón Perdón El amigo Este no me vida Bueno Esto es un triple Atentos Triple Give me the triple Esto es un 6 ¿Por qué juego tan rápido? ¿Me puedo calmar? ¿Puedo por favor calmarme? Voy a empezar por aquí Por si saliera un triple No hay triple Y el murloc Vamos a hacer el 6 A ver qué pasa ¿Qué hacemos aquí? Roll Esto es bueno Esto es defente Esto es que no es malo Tío Vale 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 Roca roca ¿Pirateado? No Prestado Prestado Me da mucha risa el turno No es mal turno Tampoco bueno Tampoco bueno No malo Tampoco bueno No bueno Tampoco malo Pero no malo Que es lo importante Pero tampoco bueno Joder Que me pasa en la cabeza He perdido La coherencia que tenía La poquita coherencia que tenía Se me ha escapado Por el desagüe No bueno No bueno El turno no ha sido bueno Pero no ha sido malo Ya vale Ya va Motor Que te pasa en la cabeza Tío ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Fumas porros? No fumo La última vez que compré un brand Por la posibilidad del triple brand Sabéis como salió ¿No? Si ya saben como me pongo Tío Si es que si ya lo saben ¿Para qué cojones me invitan? Tío Si saben como me pongo Porque lo saben Porque no creas Que no lo saben Pero Pero me siguen invitando Macho They keep inviting me A ver La diferencia Corda es que tengo 36 de vida Aunque ahora me pegan De 15 Y a disfrutar De la partida Desde las gradas Desde el lobby Voy a volver a poner el bingo Porque tengo la sensación De verdad Voy a volver a poner la canción Estoy observando a mis rivales Fijamente Lo voy a invocar El que tenga El que tenga el gato Que lo saque Atentos Tengo la sensación De verdad Es un púlpito Tengo una sensación Buena Mala No llegamos Y nos sale El puto gorro Tío Hay una sensación Hay un algo Hay un ser No sé por qué sigo ganando las peleas La verdad Pues imagínate con el brand triple Que viene en la próxima tienda Va a ser una locura No Esto es bueno Si Pirates Give me the pirates Not a good pirate ¿Quién sabe qué secretos descubriremos? Puede haber demasiados esbirros Pero nunca demasiado dinero O de mi diente Y en mi sombrero Pero yo voy a hacer ese pabricho No sé yo si Pero Ay que tengo este dorado Pero bueno Jorge Gotón Pero bueno La única respuesta que se me ocurre A esta decisión Tan dudosa Y planteable Bingo 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 Todos los domingos Vamos todos a jugar Vamos a ganar Júgalo ya Bingo La parte rapera aquí es increíble Lo espero Lo espero Saco gato Bingo Torno Por favor Palma Me voy a sacar el bingo Bingo Salve el gato No se ha roto nadie Wtf I guess I'm leveling I'm guessing rolling I guess I'm rolling Ah Fine game Sí sí Albran Toma Uy, qué malos Qué malos Bueno, venga Tengo una duda real ¿Pone que le han dado salud? Salud aumentada por tres, chicos Let's fucking go Congelamos, que congelamos Oye, a la vuelta tengo Seis de oro extra, más dos Más dos, tres Más... ¡Ah, hostia de oro! ¡Este es el praigo todo! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Cuanto peor juego, mejor me da la partida Más de cara me da directamente Este tío se va a vengar de los quince que le he pegado ¿En qué turno le he pegado un quince? Esto es perfecto, ¿verdad? Ey, esto es perfecto, ¿verdad? Este tío ahora me va a pegar quince Y me va a sacar el gato como venganza Porque se lo he sacado yo antes Tiene, calma Que no sé por qué, pero sé que lo tienen ¡Hala! Otro vídeo desmonetizado Desmonetizado ¡Hala! Sigan, sigan desmonetizándome vídeos Sigan Sigan Y luego nos quejamos ¡Luego nos quejamos! La vaca no La vaca lola La vaca lola No, por favor No, por favor Gente, no Nada No he vuelto a nadie En turno 10 Es bastante Curioso, la verdad Oh my fucking god Eh, wait, what? No me caben en mano, ¿no? Sí me caben Pero un poco de milagro, vaya Eh, wow Fuera 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 Eh Confianza Confianza Más que plena en mí mismo, eh En que soy capaz de jugar esto así Pero no es para nada una buena decisión, probablemente Gente, tema hechizos 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 Hay que empezar a pronunciarlo, eh Va No me, no me, no Ey, ey, ey Ey, ey ¡Tácame de aquí! ¡Tácame! ¡Tácame de acá! ¡Cabral! ¡Que yo juegue tú! ¡Amigo! ¡Sácame de aquí! ¡Gracias! Perdón Le he pasado un poco más Perdón por el gritar ¡Venga, va, va, va! Rápido, rápido Ahora tengo 300 segundos, tú ¡Qué cabrón! ¿Y yo qué hago con esto? ¿Por qué le quiero...? ¡Me cago en puta madre! ¡Cabral! ¡Me quedo sin turno! ¡Sorpresa! ¡Cago en el puto juego este! ¡Ajeroso! ¡Tunelero o algo! ¡Tunelero o algo! ¡Tunelero o algo! ¡Se vuelve a palmar! ¡Tunelero o algo! Se puede llegar Es que necesito la salud Si no, no le ganas jamás a estos tíos Pero jamás de los jamás Me cago en la puta No renazcas ¿Le llegas? Le llegas, le llegas, le llegas Chicos, chicos, por favor Te he podido concentrar Te he podido concentrar Oye, te manchitos, gente Te manchitos, gente Te manchitos, gente Nadie, nadie, nadie los estará contando, ¿no? Ni de coña Nadie Está pensando en eso Es que yo tampoco lo estaba pensando, tío Vale 18 de oro, vamos, go No puedo tener eso aquí Venga 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 Go Venga Venga Otro escudo divino, pero Venga Venga Empiezo a necesitar What the fuck Me calenté Me calenté lo más grande, vaya Pero lo más grande, me calenté Qué manchitos, tío Puede ser, ¿eh? Este no lo he jugado, seguro El puto escudo Venga Aunque creo que justo esta partida Juega el escudo, pero bueno Armadura Otro hogar, más cuatro, más cuatro Activa el grito Armadura Otro hogar cuatro Activa el grito Eh, estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando en lo que se ha convertido esta partida de repente, amigo Venga Arrararara No tengo tiempo, voy a jugar esto Ni de coña ¿Va a jugar esto? Eh, no Todos sean un problema Pero este el que más No, igual era más el otro Este no lo he jugado No he jugado esto Lo voy a comprar Porque no tengo tiempo Esto sí, pero No tengo tiempo Repito y reitero Puedo comprar eso Es imposible, tío Acumular bolsas de monedas Sería una idea Definitivamente lo era Flipas, ¿eh? A ver Mil gracias, MPV Eh Voy a sacar Voy a sacar la lista Tengo que ir rápido, ¿vale? La prioridad que irse rápido Del seis, ¿qué me falta? Nada Del seis está todo Del cinco Hacer dorado Hacer dorado Lo único que me falta es el cinco Del cuatro Alguna cosita más Necesito un triple Eso sí que es verdad, ¿eh? El escudo lo tenemos esta vez Sorprendentemente Venga, tienes que darme un triple aquí Oye, no me puedo creer Lo de los triples Lo que está haciendo Eso no lo he jugado Ahora lo juego Eh Esto tampoco Eh Esto tampoco Esto tampoco Me la pela El triple, creo ¿Qué cojones? Venga Esto no lo he jugado Esto no lo sé Y esto no lo sé No me da el oro Esto no lo he jugado Vale, voy a ir a por Gobingo, eh Esto no lo he jugado Esto sí Esto también Tributo de Titus, ¿verdad? Vale, tema del 4, sin marcar, eh Porque no me da la vida Jarra lo acabamos de jugar El 8-8 lo acabamos de jugar No, el 8-8 nos falta El más uno, más uno a todos, no Buffar tienda tampoco Rugido de dulce, bolsa de oro, sí Pantalones, sí Más tres más dos, sí Inversión, sí Apuestas, sí Farolillo, sí Elección del chef, sí Libro de roles, no Oro máximo, sí Marea por vida, sí Moneda, sí Manzana, sí Escudo, sí Coste 1, sí Coste 1 aleatorio, sí ¿Qué cojones, tío? Lazo también Que me falta, 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 que no me falta nada Lecha, creo que no Que me falta, que no me falta nada Mira El del pirata será como mucho mejor Pero amigos, es que ahora mismo tengo una prioridad Lo siento mucho Si pillamos triple a esto sería increíble Este triple ¡Eso no lo he jugado! Oye, oye, eso no lo he jugado ¿Seguro que no? Tributa de dientes tampoco Wait, 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 eh También hay que ganar, o sea que Esto hay que pillarlo siempre Ay, que no me da Oye, 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 no están todos, ¿no? Cambio de HP Cambio de HP, la puta madre Necesito comprar una ficha de uno Ese también está jugado Cambio de HP La puta flecha Y eso No juego nada y me dejo perder 100% Pero puedo perder, ¿puedo morir? Y aquí falta esto y esto Y falta el cambio de HP y ya está Mira, esto me viene bien ¿Qué falta, gente, eh? Libro de Rolls ¿Dracari en turno se ha jugado? Jarras ha jugado Descubrir grito, descubrir último aliento ¿Plátano? ¿Anillo? ¿Plátano? ¿Me puede ganar? ¿Plátano diría que sí? Yo también diría que sí Igual no Acerdo no lo hemos hecho 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 100% Chicos Que lo hemos evolucionado De hecho ¿Ha faltado el cambio de HP? ¿Roles? De anillo Ese es el otro punto Lo de vender Lo de vender, entiendo, vale O sea, entiendo que sí es de vender Pero es que el punto es El punto es que no te puede O sea, yo he ido con ficha menos, ¿sabéis? La única O sea, esta ficha era el 90% de la compo No iba a meter esta ficha Y viendo esta ficha pierde la partida ¿Qué vendes aquí? ¿Qué vendes? Es como envapear las palmas, gente Sí, pero ¿a quién quitas? Es que es lo mismo, gente El taunt Puede ser No lo sé Gente, top 1, ¿eh? Top 1, ¿eh? Hay que llegar a 12k, ¿eh? Claro Me ha faltado dos hechizos otra vez O 3 O Peggy Ya Es que he quitado un 200-200, gente Es que hay que llegar a 12k, ¿eh? Es que hay que llegar a 12k Es que hay que llegar a 12k Es que tampoco O sea, he perdido así de partidas Por intentar eso, ¿eh? Así Concretamente ¡Suscríbete!